El economista Marco Aurelio Peña explicó el comportamiento sobre el aumento de la tasa de reporto monetario y cómo actúa su comportamiento sobre la economía nacional. Económica, estamos hablando de un instrumento de política monetaria para reducir la cantidad de dinero en circulación. ¿Y para qué hace esto el Banco Central? Muy bien. Lo que está sucediendo es que Estados Unidos está sintiendo los efectos de los vaivenes de la economía global. Estamos en un contexto de guerra, las variaciones de los precios del petróleo a nivel internacional han sido hacia el alza. Esto, después de la pandemia, estamos en una economía post-pandemia, ha ocasionado una inflación de costo. Hay temor a un fenómeno de estanflación, es decir, estancamiento económico más inflación. En muchos países se teme que se alcance un grado de inflación galopante. Entonces, en el caso de Estados Unidos, hay una inflación acumulada en lo que va del año de 6,3%. Es alta, ¿verdad? Y entonces, como se parte del principio, desde el punto de vista de la economía monetaria, que la inflación es un fenómeno muy monetario, es decir, que tiene que ver con la cantidad de dinero que está circulando, pero los niveles de producción están contraídos, entonces se disparan los precios. De esa manera, la FED, que es el Banco Central, o por esta razón la FED, que es el Banco Central de Estados Unidos, eleva las tasas, eleva las tasas de interés, y esto naturalmente repercute en Nicaragua, porque en Nicaragua depende de la economía norteamericana. Cuando Estados Unidos estornuda, se dice que el resto del mundo se refría. Esto es especialmente cierto para Nicaragua, que somos tomadores de precios, y que también sentimos los efectos de la economía global y de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, el Banco Central se ve obligado a tomar este tipo de medida. Ahora, con esto se encarecen los préstamos, ¿verdad? En las operaciones de corto plazo y en las ya mencionadas, y lo que sucede es que desestimula a los particulares para que accedan a los córdobas, es decir, a los demandantes de crédito, a los que necesitan préstamos, y por esa parte lo que se trata de hacer es de contener la inflación, el fenómeno monetario que al final es lo que se quiere evitar, porque es lo que carcome el poder adquisitivo de la gente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!